La Escuela Contemporánea y el Enfoque por Competencia Hoy en día vivimos en acelerados cambios tecnológicos, sociales y económicos, retos de la globalización y el nuevo orden económico mundial. Asimismo, la necesidad de desarrollar y renovar los programas de formación de recursos humanos, superar las debilidades de los sistemas educativos y sus modelos, así como solucionar las contradicciones entre la formación y el desempeño. Por lo que son necesarios los cambios y la innovación y ante ello los retos de la educación contemporánea es una formación por competencias, eliminar la enseñanza vertical, reconsiderar el aprendizaje grupal, desarrollar estrategias diferenciadas, construir el conocimiento, dar el protagonismo al estudiantado y promover en nuestras aulas un aprendizaje significativo, con el uso de las TICs, estrategias de aprendizaje novedosas y, por consiguiente, un paradigma de una educación centrada en el estudiante. Por lo que la concepción didáctica debe estar basada en un currículum invariantemente de conocimientos, habilidades y actitudes esenciales, con sólido fomento de la creatividad, amplia base inter y transdisciplinaria, un currículum fomentado en el encargo social, la responsabilidad y el compromiso, métodos de enseñanza enmarcados en lo polémico y en el aprendizaje investigativo, hacia un proceso de formación personalizado, aprovechar la diversidad de estilos de aprendizaje y sus propios ritmos, cientificidad, carácter dialógico, actitud productiva y participativa del que aprende, reflexión crítica, búsqueda de una identidad local, nacional y universal. El que aprende es consciente de lo que he aprendido, de cómo y para qué. ¿Cómo se forman los docentes para resolver los problemas coyunturales de la escuela de hoy? ¿Cómo se forman para asumir los cambios de la escuela que se moderniza y cambia hacia proyecciones futuras y de política educativa trascendentales y vertiginosos de la sociedad? De ahí la necesidad de reinventar la profesión docente a partir de formarse en competencias y ser competente en lo pedagógico-didacta, institucional, productivo, interactivo, específico. Pedagógico-didáctico, planificar descentralizada y contextualizadamente, gestionar la intervención en el aula, evaluar a los alumnos atendiendo a las funciones diagnóstica formativa y sumativa, empleo acertado de las TICs. En lo institucional, conjugar lo marco político-educativo con la micropolítica institucional. En las tres dimensiones del proyecto institucional, organizativo, administrativo, pedagógico-didáctico, social y comunitario. En lo productivo, traspasar los marcos del sistema educativo con proyección hacia el sistema productivo y sistema político de su entorno inmediato y del mundo en general. En lo interactivo, en el establecimiento de relaciones laterales con los diferentes sujetos que interactúan en el sistema, potenciando la colaboración, las sinergias y la labor conjunta en función de los propósitos comunes. En lo específico, a partir del enriquecimiento de la especialización disciplinaria, capacidad para tomar decisiones y resolver problemas relacionados con el nivel educativo en que ejerce su influencia. Conocimiento del nivel educativo precedente y de proyección subsecuente de los sujetos que transitan por el nivel educativo, de los modos de actuación más efectivos en el accionar con dichos sujetos. Es por ello la importancia que el sujeto docente conciba el proceso de enseñanza-aprendizaje como un hecho humano de mediación, sujeto a contingencias históricas, sociales, culturales, psicológicas y situacionales, asimismo como un proceso dinámico permanente de construcción y reconstrucción orientada a la formación de seres humanos. Por lo que en la asignatura sujeto docente, analizaremos en el presente curso que los alumnos anteponiendo una visión crítica y analítica, evalúen a un profesional de la mediación y de la dinamización del aprendizaje, analicen las distintas funciones que desarrolla el profesional de la educación en el proceso de autoconstrucción activa del conocimiento desde el enfoque por competencia, aporten alternativas que les permitan enfrentar los actuales retos del sistema educativo nacional. Por lo que nuestra visión es generar una oportunidad de reflexión y análisis de la práctica educativa desde el enfoque por competencias, así como generar y definir una propuesta de perfil profesional del educador ante los retos actuales del sistema educativo nacional.